Hemos registrado 12 propuestas de resolución firmadas por los cuatro grupos del Gobierno, que nos hemos repartido tres cada una para plasmarosla y luego cada grupo hemos decidido presentar cuatro para identificar lo que son las líneas más claras de nuestro impulso y de nuestra acción de Gobierno. Es un poco el sentido de nuestras propuestas de cara al debate que tendremos el martes en el Pleno de las Cortes de Aragón. Por parte de Podemos no hay tampoco ninguna sorpresa. Nuestra apuesta en el Gobierno de Aragón es hacia un Aragón de futuro social, verde, morado y digital. Y precisamente las cuatro resoluciones, cada una de ellas, va en cada uno de esos colores o de esos pilares hacia el Aragón de futuro que ya estamos construyendo en la legislatura pasada en la oposición y este año dentro del Gobierno. En lo que respecta a la parte más social, nos hemos centrado en reforzar los servicios públicos. Fundamentalmente, el cuarto pilar, todo lo que hace referencia al apoyo a las familias, tanto en los cuidados de las personas más mayores, más dependientes y la conciliación familiar y todo lo que es el refuerzo de nuestra sanidad y de nuestra educación pública. En este momento, lo primero, lo más importante, la primera puerta de la ciudadanía es la atención pública, todo lo que es la vigilancia epidemiológica, la mejora de las contrataciones y de las infraestructuras de toda nuestra sanidad pública para que podamos hacer frente al mayor reto colectivo que tenemos ahora mismo en Aragón y prácticamente en todo el mundo, que es la pandemia del coronavirus. Y en la parte educativa, en el momento que ya ha empezado el curso, es intentar poner todos los medios de protección para nuestros profesionales, para intentar que las condiciones educativas en Aragón sean las mejores posibles para todos los profesionales y para todo el alumnado. Esas son un poco las cuestiones que hemos condensado en una resolución que es más amplia, pero que se centra sobre todo en los servicios públicos. La segunda hace referencia a los temas de medio ambiente. En este caso, hemos presentado dos resoluciones diferentes. Hay una de ellas que hace referencia en concreto a una de las nuestras características más importantes de Podemos, que es fortalecer el servicio de prevención y extinción de incendios, para intentar que garantice la seguridad de nuestro medio rural y de nuestros pueblos y de nuestro medio natural los 12 meses del año. No la voy a detener mucho más. La podéis leer. Va un poco en la línea de lo que estamos defendiendo. Dentro de esa resolución también hemos metido cuestiones de futuro que son fundamentales para aumentar el valor añadido y también lo que son las competencias propias del Gobierno de Aragón en materia medioambiental. El cambio de modelo en los residuos dentro de lo que es el plan Gira, la apuesta por un turismo desestacionalizado, sostenible y que se pueda desarrollar durante todo el año, una movilidad urbana también sostenible, aprovechando también todo el potencial que tenemos en Aragón de vehículos eléctricos, fundamentalmente, que tiene que ser esa transición para la reindustrialización que tanto necesitamos y en lo que respecta a una de las polémicas que tenemos en Aragón con respecto a los parques eólicos, pues intentar que, por supuesto, en el Inaga se cumpla con toda la normativa y que no se olviden las recomendaciones de la Carta del Paisaje. Eras son un poco las líneas que hemos defendido en esta resolución. Como os decía, el Aragón social, el Aragón verde, el Aragón morado, igualitario, feminista, lo hemos concretado en una resolución muy breve en la cual, básicamente, pedimos o empujamos al Gobierno de Aragón que vaya haciéndose con más vivienda para tener una red de alojamientos disponible para las mujeres víctimas de violencias machistas y también una apuesta que es mucho más compleja, mucho más amplia, como es el tema de la conciliación a las familias y, fundamentalmente, a las trabajadoras que están en primera línea mayoritariamente en los empleos esenciales. Y, por último, lo que trabajamos en la Consejería de Ciencia, Sociedad del Conocimiento y Universidad, es acompañar a todo nuestro tejido productivo y empresarial en la transformación digital y también la alfabetización digital a toda la población aragonesa para que podamos ser punteros en lo que es la revolución digital que ya está aquí y de la que tenemos que estar en primera línea. Estas son las que hemos defendido como Podemos y, luego, de las 12 que hemos presentado los cuatro grupos conjuntamente, yo simplemente os voy a mencionar las que competen, digamos, al empuje de las consejerías y direcciones generales que nosotros, como Podemos, gestionamos en el Gobierno de Aragón. Una es el compromiso, que ya sabéis que tiene este Gobierno de Aragón para presentar a la mayor brevedad la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que, como he dicho antes, tiene que recoger un cambio de modelo muy importante en la gestión de residuos para intentar que aprovechemos el mayor número de ellos y que no acaben en vertederos. La segunda tiene que ver con el enfoque que yo defendí en el debate de la semana pasada del debate del Estado de la Comunidad, que es el enfoque One Health, intentar hacer investigación aunando la salud humana, la salud vegetal y la salud animal, que es algo que, fundamentalmente, estamos haciendo en el CITA y que tiene que ser una cuestión transversal que atraviesa todo el Gobierno de Aragón, es decir, que las decisiones políticas que tomemos tengan en cuenta las investigaciones del ecosistema científico aragonés. Y, por último, estaba dirigida hacia el Gobierno de España, que definitivamente y de una vez reconozcamos Internet como un derecho y no como un negocio. Y las políticas públicas que se hagan, se hagan pensando que es un servicio público y tiene que haber una apuesta pública más allá de los intereses comerciales de llevar la fibra ancha o la fibra óptica a los pueblos de Aragón. Muchas gracias.